TEL 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 Entra a la discoteca va a desatar Yo quiero arruñando hasta la cata, ta Tú tírate el switch que yo le pongo la nata, ta Ponle reggaetón que se hace papi de tracata No, no quiere nada Eso lo dice porque no aprobo mi cama Ni Dios de esta te salva Si se me sube y me empieza a mover la nalga Qué buena está, pero eres mala, mala Yo lo chambeo, ma, y tú le jala, jala Me tiene el corazón, prueba de bala, bala Lo baila sola, ya, no quiere nada, nada Dale, ponte con dos, ma, tú estás más buena que la ma que te parió Si tu culo es una bien, aterriza en mi pantalón Que empezamos en Miami y acá como un bayamón Y en vaca, seguimos en GZ, te hago un hijo en Caracas Tú baila y te tiro la paca Le encanta lo sucio que da esta bellaca Se pega pa' un raca Ahora dice que no me conoce Pero después de las doce Marquez me manda fulento a la pose Ella quiere que la jaja Qué buena está, pero eres mala, mala Yo lo chambeo, ma Y tú le jala, jala Me tiene el corazón Prueba de bala, bala Lo baila sola, ya, no quiere nada, nada Hoy salió pa' joder Ese de hablar no tiene na' que aprender Ella no infume y me lo quiere prender Si juegas conmigo tú juegas pa' perder Y qué le vamos a hacer si te pones ese vestido Me lo hacemos rico si lo hacemos prohibido Solo quieres eso y se lo doy divertido Lo quieres comparar pero no hay nada parecido No, no quiere nada Eso lo dice porque no ha probado mi cama Ni Dios de esta te salva Si se me sufre y me empieza a mover la nalga Qué buena está, pero eres mala Qué buena está, pero eres mala Paraítame en mi cama Com modPor P.T.A.Z a la casa, loca, yeah O, e, e Oh, oh Uh 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 oh Gracias.